El motivo de llegar a esta hora tiene que ver con varias audiencias que tuvimos para liberar a nuestros compañeros presos políticos. Ya les asignaron un juez y hace un momento los trasladaron a Reclusorio Norte, pero es para una declaración que hicieron con una atracción que hizo la PGR donde el accidente de una camioneta de la CFE, que es la que estaban diciendo que es daño federal. Ya declararon los compañeros porque no hay forma de justificar que ellos hayan sido los responsables de este hecho. Ya los regresan ahorita al Reclusorio Oriente, ya están allá y esperamos que en el transcurso del día, como ya lo declaró el presidente del Tribunal del Distrito Federal, no son delitos graves. Se les pueda fijar la fianza, la podamos pagar y estén ya con nosotros nuestros compañeros en el transcurso del día de hoy, camarada. También fui a la Procuraduría General de Justicia del DF, de lo que han montado los medios, del este periodista Juan Carlos Santoyo Cepeda, es reportero de Radio Fórmula y de algunas otras, presentó su denuncia en la Fiscalía de Asuntos Especiales. Ayer por la tarde me llegó el citatorio a las tres de la tarde de ayer para comparecer. Ya fui ahí y vi las declaraciones y dice que a sus espaldas escuchó una voz que al parecer era de Martín Esparza. Y así dice, así dice su denuncia y ahí le inventa y dice que temprano le habló a, que le habló una periodista de nombre Mariana Otero, que es la del Milenio. Imagínense. Y entonces dice que a las 8.40 empezaron los hechos y que yo estaba ahí cuando yo llegué después de las 9 de la mañana. Llegamos por Marina Nacional con Eduardo Obadilla, la camioneta, y prácticamente falseó todos los hechos, ni siquiera lo vi yo a este tipo ahí en el propio mitin, pero pues obedece a los intereses políticos, camaradas, a los enemigos del sindicato que han aprovechado esa noble carrera del periodismo para intereses de empresarios corruptos, como el dueño de Milenio y algunos otros, Televisa que es la licitación 21, TV Azteca que tienen los mismos intereses. Y los dueños son estos tipos que hoy buscan montar con esa cortina de humo, porque vean ese escandaloso, más de 120 asesinados y sepultados en una fosa clandestina allá en Tamaulipas y no hay ninguna declaración de un funcionario que diga quiénes son los responsables. Todavía los jóvenes que acaban de encontrar en Ciudad Juárez los levantaron los policías. Entonces quieren montar una cortina de humo para no responder o no resolver al sindicato esta demanda justa de que nos regrese nuestra fuente de trabajo y querer criminalizar para poder preparar un escenario como lo hacen los mismos cárteles, calentar la plaza para levantar o descabezar al movimiento. Por eso compañeros, hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestro movimiento en la misma comparecencia que hice, entregué 13 fotografías de personas ajenas al movimiento del sindicato mexicano de electricistas, que yo mismo los observé en la marcha, no eran del sindicato mexicano de electricistas, camaradas, para que se investiguen. Los coches son de compañeros nuestros, los que se incendiaron y fueron estos mismos tipos que son ajenos al movimiento. Y señalamos también que la misma comparecencia y mi declaración he demandado a Javier Lozano Alarcón por todas las acusaciones que ha hecho en contra de nosotros, en contra de un servidor de todos los señalamientos y lo tiene que demostrar en los propios tribunales, camaradas. Para que la PGJ lo cite a comparecer ahí y demuestre todo lo que ha venido haciendo y más como funcionario público que tiene una tarea encomendada de acuerdo a la Constitución y no de estar subiéndose a señalar cuando el asunto es laboral, cuando él sabe perfectamente de toda la atrocidad de violación al artículo 123, a la Ley Federal del Trabajo, a nuestro contrato colectivo, al convenio de productividad que él también firmó y quieran imponer a fuerza su ley cuando aquí ya les dijeron que no va a pasar la reforma laboral. Ese es un madrazo para Javier Lozano. Pero aprovecha todo el escenario de ayer, ya está para destaparse. Dicen que es el gallo, no es el gallo, es la changa, camaradas. Es la changa de este circo que ha montado a través de los medios de comunicación para no observar de fondo todo lo que hemos alcanzado a construir y a demostrarle al pueblo de México de las verdaderas razones del decreto de extinción. Sin mayor problema acudí a la PGJ porque no tenemos nada que ocultar de nuestro movimiento, camaradas. Porque no somos delincuentes como ellos. Los que entran por la noche, encapuchados, a despojarte de tu patrimonio que es tu fuente de trabajo no son democráticos ni republicanos. Son simple y llanamente criminales, camaradas. Esos son los que entraron a quitar nuestra fuente de trabajo. Por eso acudí y acudiremos las veces que sean necesarias, camaradas. Nosotros sí creemos en las instituciones, no en las personas que tienen secuestradas en este momento las instituciones públicas. Por eso la lucha de nosotros trasciende en todos estos sentidos. De hacer que se restablezca la legalidad, el Estado de Derecho, que se respete la Constitución. Por eso vamos a entrar a esta Cámara de Diputados. Hace un momento hablé con el presidente Jorge Carlos Ramírez Marín por teléfono. Nos dice, los vamos a recibir una vez que termine la plenaria para poder observar estrategias de cómo avanzar en el conflicto. Pero he sido muy claro. Es momento que este Congreso de la Unión, que los partidos políticos, a través de los representantes del pueblo, restablezcan las facultades exclusivas que ellos tienen. Son los únicos facultados en legislar en materia de energía eléctrica, en materia de derechos de los trabajadores con la ley laboral.